Unos dicen que es leyenda y otros que es un libro más, pero su mensaje no se apagará, porque Dios quien la escribió no la dejará morir, ni una jota ni un tilde cambiará, la Biblia es palabra fiel, podrá el cielo desplomarse aquí. Y aunque nadie crea en Él, Dios siempre estará, su promesa es fiel, su amor durará, su palabra será siempre fiel. No escuches hoy las voces de un mundo con temor, la victoria es su palabra y la ilusión. Da coraje a sus hijos para enfrentar el mal, con su espada siempre vas a conquistar. La Biblia es palabra fiel, podrá el cielo desplomarse aquí. Y aunque nadie crea en Él, Dios siempre estará, su promesa es fiel, su amor durará, su palabra será fiel. La Biblia es palabra fiel, la Biblia es palabra fiel, la Biblia es palabra fiel, podrá el cielo desplomarse aquí. Y aunque nadie crea en Él, Dios siempre estará, su promesa es fiel, su amor durará, su palabra será siempre fiel. Su palabra será siempre fiel, palabra fiel. La Biblia es palabra fiel, podrá el cielo desplomarse aquí.